Bueno, en esta sección, la 6.1, voy a hacer la introducción del capítulo 6, que es la gráfica de la distribución de probabilidad normal, vamos a definirla. Vamos a tener un resumen importante de qué es la distribución normal. Lo primero que comenzamos es que la inventó, o sea, la atribuye a Brahan de Moire, en 1667 al 1754, pero más adelante, pues, a quien la contribución más grande la hizo Gauss, cuando Gauss utilizó los mínimos cuadrados para predecir cuándo iba a aparecer un cometa. Es importante que Gauss es 1777 al 1855, y en ese momento nadie había podido predecir nada. Es uno de los momentos más importantes de la historia, porque es la primera vez que un matemático dice, usted va a ver tal cosa, eso no era posible. Y yo sé pues que, por la cultura que tenemos ahora, pensamos que es algo normal, y eso es una súper contribución, porque empieza la era de poder predecir eventos que no podíamos ver. Entonces, la distribución normal es la siguiente. La distribución normal tiene la siguiente forma, por eso se le conoce acampanada, ¿ves? Donde el centro es Mu, y las diáteres de desviaciones casi cumplen el 99.7%. Por lo tanto, lo primero que tenemos que aprender, que la distribución normal, ¿verdad? Uno dice X, es normal, Mu, Sigma, aquí empezamos a aprender algo, tiene dos parámetros para describir. Y eso es una de las cosas que yo le había explicado en el capítulo 3, The medium is not the message. Lo que significa es que con solamente el promedio, nosotros no podemos saber el comportamiento total, necesitamos, ¿verdad? La desviación, la variabilidad de ella, para poderte una idea completa de cómo se comporta. Vamos a estar hablando de una desviación, ¿verdad? A la izquierda o a la derecha, dos desviaciones, y tres desviaciones. Después de 3.5 desviaciones, entendemos que ya no ocurre nada. Es acampanada, tiene los puntos de inflexión en Mu menos Sigma, Mu más Sigma, en cálculo, ese es un ejercicio que siempre hago, y demostramos, ¿verdad? Que los puntos de inflexión ocurren ahí. ¿Qué resumen importante tenemos de la distribución normal? Es acampanada, lo primero. El punto más alto ocurre en Mu. Es una curva simétrica alrededor de Mu. Su simetría ocurre alrededor de Mu. Es idéntica a la derecha o a la izquierda de Mu. ¿Ok? Mientras tiene una asíntota horizontal, a medida que X tiende a infinito, la función se acerca a cero, se acerca al eje de X. Nunca lo toca, pero se acerca al eje de X. La fórmula de esta función es bien importante, es F de X es igual a E a la menos X menos Mu al cuadrado dividido entre 2 Sigma cuadrado. Y ya sube, vamos a generar ese Sigma para que se vea bien. 2 Sigma cuadrado y todo esto está dividido entre Sigma raíz de 2 Pi. Y esta función, es bueno conocerla, pero no es algo que necesitamos directo, porque distintos programas calculan eso y es lo que vamos a estar haciendo en breve. Entonces, el área bajo la curva completa es 1 y eso es parte de que es una función de probabilidad. Las funciones de probabilidad siempre el área tiene que ser 1. Lo único es que en la distribución normal la tenemos un eje de X así y ella no lo toca. Ella sigue así, ¿verdad? Por aquí, pero no lo toca. Y aquí está Mu. Es simétrica alrededor de Mu, pero nunca toca el eje de X. Tiene una asíntota tiene una asíntota horizontal. Bien importante, aquí tenemos dos distribuciones normales que comparten el mismo promedio, pero no son iguales en la variabilidad. La curva 2 tiene una variabilidad mayor que la curva 1. ¿Cómo sabemos que tiene mayor variabilidad? Porque se despega más del promedio. Tiene mayor variabilidad. O sea que por eso es que la distribución normal necesita dos parámetros para poder ser completamente descrita. Muy bien. Seguimos por aquí. Esta fue la fórmula que escribí, ¿verdad? Un poquito más bonita, ¿verdad? Yo la escribí así. La escribí como en a la menos X menos Mu al cuadrado al cuadrado entre 2 sigma cuadrado todo esto entre sigma raíz de 2 pi. Parece más bonito eso. Y ahora empezamos con algo muy importante que en la literatura aparece y mucha gente no puede, no entiende bien ese concepto y es la regla empírica. La regla empírica es sumamente importante. Si yo tengo una distribución normal, más adelante el libro va a tener un dibujo bien bonito para poner el de nosotros por aquí. Y hablamos de una desviación estándar. Una desviación estándar es a la derecha y a la izquierda. O sea, que este es Mu menos sigma y este es Mu más sigma y este es Mu. Ah, pues en una desviación estándar ocurre el 68% de todas las observaciones. ¿Ok? Deben de estar ahí. En dos desviaciones estándar, dos completas es dos a la derecha y dos a la izquierda, va a ocurrir el 95% de las observaciones. Por eso es que la literatura y cuando ustedes lo hacen leer papers hablamos del famoso alfa igual a 0.05. Lo que quiere decir que el área en las colas en este 2.5% y en este lado es 2.5%. Por lo tanto, eso es lo que quiere decir que la probabilidad de que usted caiga en esas colas es simplemente el 5%. Y por eso uno habla siempre de que partiendo de que su experimento es un experimento que cumple con la normalidad, usted está diciendo que es poco probable que caiga ahí. Que usted caiga ahí no es por puro random. Está cayendo ahí porque ocurre algo. Y ese es el 95%. Cuando son tres desviaciones estándar, lo había mencionado ahorita, que es el 99.7% de los datos. En los libros, después de 3.49% por ahí, ya uno no deja de contar y presume que hay uno. Ok, perdón. Aquí estamos. Y esto fue lo que yo dibujé feíto, pero aquí está bien chévere. Una desviación es azul, 68%. Dos desviaciones cubren lo azul y lo verde, ¿verdad? Y es 95%. Y tres desviaciones, todo lo amarillo, completo, es 99.7%. Vamos a hacer un ejemplo, como yo digo, académico, ¿verdad? Porque lo que uno quiere es calcular cosas que desconoce. Y dice así, dice que la vida de un radio está normalmente distribuida, o sea que la variable aleatoria x se distribuye normal con mu, 600, y sigma, 100 horas. Ok, y te dicen, ¿cuál es la probabilidad que dure entre, cuál es la probabilidad que la variable aleatoria x, tiempo que dure el radio, esté entre 600 y 700? Lo primero que debemos de recordar es que la distribución normal es una distribución continua. Por lo tanto, esto es importantísimo. La probabilidad de que x, que la variable aleatoria x sea igual a un número, eso es cero. Por eso es que los iguales no nos interesan. ¿Qué estamos diciendo? Estamos buscando el área en la distribución normal que está entre 600 y 700. pero 700 no es otra cosa que 600 más 100. Y usted le dijeron que el sigma es 100 y que el mu es 600, por lo tanto, es una desviación, un pedazo de una desviación estándar. O sea, recuerda que cuando hablamos del 68%, todo lo toco. Por lo tanto, esto es 34%. O sea, que la probabilidad de que esto ocurra es .34. ¿Estamos? Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Muy bien. Voy a hacer uno más porque los control chart tengo un video adicional que lo van a encontrar debajo de este. Vamos a hacer este adicional que dice así. Dice que un tipo de trigo, ¿verdad? por Acre en una, se distribuye normal. Digo, se distribuye normal con media 35 y desviación estándar 8. Y dice, ¿cuáles son las preguntas? Vamos a ver las preguntas aquí. Chey de Eri, eso no, entre 19. Bueno, esto lo podemos hacer. ¿Por qué podemos hacer eso? porque tenemos la distribución normal, es simétrica, el centro es 35. Y tú quieres desde 19 hasta 35, ¿verdad? Pues entonces, ¿cuánto es la desviación estándar? O sea, que si tú le quitas 8 a 35 son 27. y si le quitas 8 a 35 son 19, ¿verdad? Por la regla empírica, esto aquí era 34%. Vamos a buscarlo en el libro para que se vea bien. 34%. ¿Lo ven? Y ahora le sumamos este pedacito de aquí, ¿verdad? que es 13.5 más 2.35. Este es 13.5. Y no tenemos que sumarle el otro porque el otro sería el gestante aquí, solamente tenemos que sumar esos dos. Por lo tanto, ¿verdad? Ese total va a ser ese total de ahí va a ser simplemente 13.34 más 13.5 7 47.5 Ahí tienen esa parte. Realmente uno va a hacer esto con la calculadora que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Hasta ahí este video que es suficiente. Aquí está el valor que puse por si acaso y combina, ¿verdad? Está perfecto con los dibujos. Hasta ahí este video explicando la introducción de la distribución normal.